Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Por favor Pero no me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido Te lo pido por favor Te lo pido por favor No me dejes nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor